Seguimos con más información en Crónica Matinal y como anticipábamos, hoy es el día del libro. Así que nos vamos a las calles de la ciudad de Villa Allende con Mónica Malmoria para que nos cuente una noticia muy interesante. ¿Cómo estás, Móni? Buen día. Así es, Andrés, buen día, buen día nuevamente. Y está lloviznando en Villa Allende, en la Padre Luchese. Están cayendo unas gotitas de a ratitos nomás, nada fuerte, no es una lluvia, pero sí está lloviznando. Bueno, estuvimos hablando aquí con los chicos que son un grupo de vecinos de Villa Allende que se autodenominan FADIS. Y ellos han tenido una iniciativa que no es la primera, no es la primera en esta pandemia. Vamos a hablar con Lucas Alonso para que nos explique qué pasa hoy en el Día Internacional del Libro. Hola, Lucas, buen día. Móni, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos en el piso. Bueno, aquí estamos, un grupo de vecinos interesados en conmemorar el Día Internacional del Libro. Que recordemos que en Córdoba, en la Argentina, es el 15 de junio, pero internacionalmente es hoy, 23 de abril. Estamos con esta iniciativa, que es hacer bibliotecas al paso, bibliotecas abiertas, que las vamos a ubicar en distintos puntos de la ciudad, predominantemente parada y colectivo, en la cola del banco, en instituciones, lugares que sean de fácil acceso para todos los vecinos y todas las vecinas. La modalidad va a ser autoservice. Cualquier persona que se llegue, se lleva su libro, lo lee, lo trae cuando lo terminó de leer, si se le rompe lo arregla. ¿No hay un registro, Lucas? No, es un contrato social en base a la confianza, nadie va a estar esperando para darle el libro. Lo que vamos a estar esperando es que los libros se cuiden, que los ciudadanos traigan libros y los dejen directamente, lo más o menos posible, si no lo vamos a arreglar nosotros. En realidad es una actividad para acercarnos, para frenar un poco, largar el celu un ratito y predisponernos a entrar a este mundo exquisito y maravilloso, este mundo íntimo que son los libros, ¿no? Era una buena oportunidad para nosotros para encontrarnos como vecinos también. Lucas, yo decía al principio para presentarlos que son un grupo de vecinos de Villa Allende que ya han hecho otras obras solidarias juntos. ¿Cómo se han organizado y cómo nació esto? Mira, somos un grupo de vecinos, que es un grupo vecinal FADIS, que venimos trabajando en distintos ámbitos, algunos políticos, otros sociales, otros deportivos y que en el contexto de pandemia empezamos a trabajar fuertemente juntos con la coyuntura que nos daba la pandemia. Hicimos un operativo para hacer las compras a las personas adultas que no tenían quienes hagan la compra, así no se exponían. Recaudamos el plasma, lo hicimos con el Centro de Plasma Félicis de Córdoba. Estamos en este momento anotando a las personas que, a los adultos mayores, que no tienen dispositivo para poder anotarse para la vacuna, estamos dando una mano, hemos encontrado este rol como vecinos de tratar sin grandes expectativas de resolver problemas cotidianos, problemas inmediatos de la gente de forma sencilla. Totalmente ad honorem, ¿no? Sí, por supuesto. El pago nuestro es el gustazo que nos da poder dar una mano. Muchísimas gracias, Lucas. Voy a hablar con la señora que está esperando el colectivo, está acá en la parada y está disfrutando de los libros. ¿Qué tal? Buen día. Estoy sorprendida, es buenísimo esto. Es muy bueno. ¿No te lo esperabas? La verdad que no. Es muy buena idea, es muy buena idea. Aparte amo los libros y la gente creo que tiene que empezar, al contactarse con los libros los va a empezar a querer más. ¿Cuál tomaste, contame? Mark Twain. Mark Twain, Las aventuras de Tom Sawyer, un clásico. ¿Un clásico? Pero bueno, para esperar el colectivo, qué mejor. Viene bárbaro, ¿no? Totalmente, totalmente. Muy buena idea, así que genial. Felicitaciones a los chicos. Gracias. Lucas, ¿hay de todo aquí? Vario pinto, ¿eh? Hay de todo. Autores cordobeses, muchos. Los libros han sido donados por vecinos, por ejemplo. Cristina Bajo, la trama del pasado, mirá. Efraín Villó. Bien. Por acá vi de Esteban Domino recién. Acá está, mirá. Esteban Domino, mirá. Después hay... Gaturro. Cosas para niños. Está bueno, ¿no? Bueno, de todo un poco. Vario pinto. Acérquense a los vecinos, lo hagamos entre todos, lo cuidemos entre todos. Este es para compartir. Chicos, una iniciativa. Muchísimas gracias, Lucas. Muchas gracias y muchas gracias a todo el grupo de vecinos que ha tenido esta iniciativa tan particular. Allí ven otra parada con alguien leyendo que están esperando el colectivo. Pueden traer libros, pueden sacar libros. Y esto es un contrato social, como decía Lucas, ¿no? A cuidarlos, que está buena la iniciativa y se podría replicar en otros puntos, también en la ciudad. Por lo menos hacer el intento para ver cómo nos va, ¿no? Una buena iniciativa para este viernes, chicos. Adelante ustedes.